Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin hacernos nada Con una simple mirada Comenzó nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden en mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Como nadie en la tierra Yo no hay dudas aquí Tú me cambiaste la vida 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 Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti